A ver, uno, dos, ya. Yo que los diez. Para Olivia, un libro de Mola Noguru, con doce cuentos. Unos auriculares y sus lentes de lectura. Y para Ian, un señor, alguien que se llama Widow, y sus ingredientes. Hola, bienvenido a San Martín de Poles. Maximiliano es mi hijo mayor. Después de su primer año de vida con normalidad, un buen día no habló más. Date tu gol. Hace 17 años no existía el internet, ni el celular, ni las redes, ni nada por el estilo. Uno tenía que salir a averiguarlas. Y después de varios años, y en Córdoba, un médico me dijo una sola cosa. Tiene autismo. Mucho desconcierto, porque había muchas consultas, muchas preguntas, que no le encontraba respuesta. Brujos, adivinos, hipnotizadores, pediatras, sonaudiólogos, especialistas del oído, neurólogos. Insólitos recurriamos a lo que sea. Con tal de ayudar a Maximiliano. Y me alegra tanto que los chicos, los papás jóvenes, no tengan que recurrir a esas historias locas que algunas veces nos toca contar, que hacíamos para poder ayudar a Maximiliano. Uno siempre termina aprendiendo más porque enseña mucho en el aspecto, digamos, a dónde te tenés que enfocar, qué es lo que vos querés transmitir y que ellos te quieren llegar de alguna manera. Hay que observarlo mucho a estos chicos, porque siempre de alguna manera ellos se comunican con vos y te hacen ver lo que ellos quieren. En mi caso particular, empecé a trabajar con las mamás antes de PORRES, que es una variable importante porque conoce la otra parte del autismo, la dinámica familiar. Tratamos, y uno de nuestros objetivos es que los chicos se sientan cómodos en todas las situaciones de aprendizaje, si bien pueden presentarse conductas disfuncionales, pero se trata de esto, de un buen clima para los chicos y para todos los que trabajamos acá. Si teníamos que traer profesionales de Buenos Aires, lo contratábamos, lo traíamos. El licenciado Claudio Hansterwold nos dijo que ya no podía hacer más nada por Maximiliano, que Maximiliano necesitaba una institución. Ese día ha sido desgarrador, porque acá no había una institución en ese momento. Ya habíamos hecho tanta locura, nos lanzábamos una más, que era armar una institución para chicos como Maximiliano. Hace 10 años atrás no había redes. Conocíamos a alguna mamá del boca en boca y empezábamos a transmitirlo y hemos armado una primera reunión en el año 2009 contando cuál era nuestro proyecto. Allí se empezaron a sumar familias. Yo estaba muy asustada, porque tenía miedo de autodefraudarme y además sentía mucho compromiso con las familias que estaban detrás nuestro. Yo cuando llegué acá, por ejemplo, había chicos que nunca habían, te digo, hasta de 28 años, nunca habían pasado la noche solos. Entonces hicimos un campamento, por ahí la madre no se animaba, luchamos, confiaron. Hoy hacemos campamento. Yo con las profes hicimos un viaje a Salte, Jujuy, de dos noches, tres noches. No hay techo para acá. La cuestión es animarse, confiar y trabajar y observar y creer y apostar en los chicos, porque tienen mucho para dar, mucho para dar. La incidencia que ha tenido, la existencia de esta institución, no tan solo para mi hijo mayor, sino para sus hermanos también, para nosotros los padres, para la familia en general. Él también ya tiene sus obligaciones, sus deberes. Se ha dignificado mucho mi hijo. Antes era un niño que estaba condenado a más estar dentro de la casa y salir para algunas terapias o salidas solo con los padres. Él es mi sol. Bueno, estoy a la par de él cuando está en sus momentos difíciles, en sus crisis, pero en general son más días buenos que malos. Puedo decir que es un joven feliz, es un joven que tiene un espacio como cualquiera. Tengo más cosas positivas que negativas para agregar. Gracias.